Vamos ahora a llamar a un hermano nuestro de ficción que su organización y él, unidos con la memoria histórica, han hecho posible este documental. Me estoy refiriendo a nuestro hermano de lucha, Ángel Befana. Nuevamente, muy buenas noches a todos. Gracias, en nombre de los mandados y del fruto de la memoria histórica por su presencia compartiendo con nosotros este nuevo empeño en favor del rescate, de la verdadera historia de nuestro pueblo, de la nación cubana. De aquellos que han muerto, como Rodolfo Zapata Maio, como otros, pero digo, en peli, con delito, todos aquellos que murieron en huelga de ángel en diferentes etapas de nuestra lucha, y otros que murieron en los campos de trabajo forzado y naturalmente en la lucha, en la lucha agredita por los que leen por el derecho de todos los humanos. Y por eso sigue la lucha. Y por eso todavía, el preso en Cuba, por lo cual tenemos que seguir exigiendo su escarcelación sin ningún tipo de condición, sin detierro y sin ninguna condición. Realmente, como estábamos recibiendo en la puerta, nos llena de alegría, ver a tanto compatriotas, compañeros de prisión, amigos, compatriotas, que comparten con nosotros cada día este anhelo de volver a Cuba libre, de volver a Cuba plena de derechos, donde todos los humanos podamos disfrutar de libertad, de paz y de prosperidad. Simplemente, muchas gracias, y plantados hasta la invitada de la Universidad de Cuba, se sienten muy compasivos de compartir este esfuerzo con el Instituto de la Unión Histórica contra el Departamento. Muchas gracias.